Ya se aproxima la temporada de lluvias en el país y muchas personas se encuentran preocupadas por saber si Acacias se encuentra preparada en sus redes de aguas lluvias para evitar inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. La respuesta para esta inquietud la da el arquitecto William Coastumal, jefe operativo de acueducto y alcantarillado de la empresa de servicios públicos de Acacias, ESPA. El problema de las aguas lluvias las hemos tenido más de mucho tiempo. En este momento se ven haciendo inversiones muy importantes por parte primero de la administración municipal, por parte de EDESA. Estamos realizando contratos de alcantarillado pluvial en diferentes sectores. Yo sé que ustedes han visto alcantarillado por lo menos en el sector de Araguanay, de un sector importante en el cual cada vez que llovía recogía las aguas procedentes de la biblioteca, procedentes de la barra La Tiza y toda esta agua recogía e inundaba el sector de portales de San Carlos y posteriormente caía a Caño Seco. Entonces básicamente ahorita pues ya se han hecho obras, se instaló una tubería la cual está dirigiendo de toda esta cantidad de agua al canal como tal. También estamos haciendo, se están haciendo obras en la planta de tratamiento en Acacias, se está dando una red para empezar a quitarle caudal, quitarle toda esta agua que inicialmente corría por nuestras vías. Simplemente lo que estamos haciendo es dirigir los caudales a los ríos. En ese momento digamos que Acacias está delimitada por el río Acaciditas y el río Acacias y lo que hacíamos simplemente era vertir las aguas por nuestras vías y posteriormente por la avenida principal al río. Sobre el mantenimiento de las rejillas y las mismas alcantarillas de la ciudad que por culpa de los fuertes aguaceros se han tapado con material y sedimento, el arquitecto William Cuastumal señaló. Precisamente en este momento estamos coordinando mantenimiento de estas rejillas, pensábamos hacer limpieza sobre todo a los sectores que tienen vías pavimentadas como son la calle 15, la 18 y en el sector arriba de la calle 14 entre carreras 33 donde estamos haciendo un trabajo llenando las rejillas de agua lluvias hasta más o menos la 46 llegando ya con caja. Son rejillas que se encuentran en este momento pues llenas de material debido a que la mayoría de nuestras vías están destapadas y cada vez que llueve pues son arrastrados todos estos residuos, esta arena que nos produce pues taponamientos. Sin embargo pues en algunos casos pues no podemos llegar a todos los sitios pues le pedimos a las comunidades que vengan aquí a la empresa y nos den el punto exacto en el cual quieren que le hagan mantenimientos y normalmente nosotros en el transcurso de dos o tres días ya estamos realizando el mantenimiento pertinente, sin embargo pues ya tenemos proyectado hacer esos mantenimientos en las vías principales.